Presidente del Deportivo Cali pone en duda su continuidad. Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Marcos Caicedo puso en duda su continuidad como presidente del Deportivo Cali. El directivo hizo un balance de su gestión y avisó que habrá pocos refuerzos para el segundo semestre. Deportivo Cali a través de un momento de incertidumbre en el fútbol colombiano luego de su pálido primer semestre donde fue eliminado prematuramente la Liga Best Play y la Copa Sudamericana. Muchas critican, han recaído sobre la junta directiva y en los próximos días se podrá dar una reunión de peso y renuncia. Fue el propio presidente Marcos Caicedo quien puso en duda su continuidad en el equipo verde y blanco. Estoy muy honrado de representar una institución como Deportivo Cali. Es una culpa perdida y costosa desde lo difícil que es controlar variables que se presentan en un campo de juego. Me voy con la frente en alto, aún no sé si continuaré. Esto pasa mucho por mi familia, me menciono en diálogo con Supercombo Deportivo RSN Radio. Respecto a lo que viene para el club digo, tenemos un borrador para el cambio de estatuario. Hemos hecho reuniones con el presidente y conseguimos potencial de inversión. Es un proceso que va a durar entre 1 y 2 años por buen camino. También se refirió a las razones para continuar al fútbol como DT. Hicimos la evaluación cuantitativa de los números. Nos avalaron la continuidad del fútbol. Esa es la última dos ligas. Salimos terceros en cuartos de 52 partidos. Solo perdimos 11. El profesor conoce toda la base y tras un proceso tanto como nosotros tenemos una espina. Sobre el estadio Palma Seca comentó. El tema del estadio lo venimos desarrollando con Nicolás Borré y Mercadeo. Tenemos un proyecto con Harvard para que el estadio tenga imagen de talla mundial con zonas aledañas. De pedir favor al presidente que nos ayude para el retorno del público que lo necesitaba. Se comprometió en la medida de que con la ocupación de UCI este partido en el 89% vamos a conseguir el documento para tener aforo en la primera fecha. Y cerró avisando que en esta temporada de Portugal tendrá un movimiento en su plantilla de jugadores y que la cantera será la prioridad de área. Bueno gente, pues aquí el presidente del Deportivo de Cali Marcos Caicedo. Puso en duda su continuidad porque es que sabe que pues, sí, no ha tenido mejores resultados porque estuvo en la liga eliminado en cuartos. En la Copa Sudamericana eliminados en fase periódico por Deportes Tolima. Entonces dirán, bueno, pues es complicado tirar un equipo así porque también suele continuar feoales. Pero no por los números porque él no lo, no, no, ha perdido 11 partidos pues y no ha ganado ningún título en estos dos años pues, en este año y medio pues, como que no le ha ido bien las cosas y pues hay que esperar a ver, a ver que continúa para, para el equipo. Porque, ¿por qué no venden a Florida? Por una simple razón. El Cali no tiene cómo pagarles la cláusula y si la pagan, pues se van a quedar sin ese dinero. Y además, dice que va a haber entrado y salida de jugadores. Ya vimos una entrada. Michael Rodríguez, Michael Ortega, pues llegó gratis, pero dice que suele durar 6 meses en el equipo, después ya verán que lo vendan. Bueno, una buena contratación. El equipo lo pedía. Otro que se ha sonado muy desde hace varias semanas es lo de Harold Preciado, que hasta la misma hija en un video dijo que Harold le preguntó que si quería que volviera al deporte de Cali y una le dijo sí. Pero, ¿cuál es el problema de Harold Preciado? Tiene 26 años. Su idea es jugar en Europa, sí. Sé que vendría este equipo por amor a la camiseta y todo el cuento, pero, pero también, también pues que en lo económico. Porque sí, pues sí, sí, yo voy por eso económicamente, pero he llegado a una oferta de España. Mejor económicamente. No dice, ¿qué prefiero? Volver a jugar en el Cali, quedar en mi equipo, en mis amores. A poder jugar unos años en Europa. Sí me llamar a un país bueno, porque no cualquier país como el, es que te llamamos de Noruega. A jugar en el peor equipo de Noruega y te vamos a pagar lo que has pedido. Tampoco, tampoco es eso. Así que pues le estaba barajeando a ver si quedarse aquí en Cali, en el Deporte de Cali, y después para otro año irse ya vendido. O literalmente esperar hasta el último día e irse para Europa. O para otro país que le tente la oferta económica. Y también hay como, lo otro es que, es que también se está hablando de que la sede, porque la sede de Portugal sí, está muy bien en Cali con su propio estadio. Pero es que faltan los alrededores. Organizar como los alrededores para que el estadio quede, uff, quede bacán. Diga, está a top de talla mundial. Y pues, él está haciendo como inversiones con Harvard para ver, con gente, pues le hicieron eso para ver cómo queda en su alrededor de eso. Pero es que también, eso tiene que ser el patrocinio. O sea, que se muera 2, 3, 4 años, no sé cuánto. Y pues, eso es todo lo que ha hecho el día de él por hoy. Pues, gente, hemos llegado al final de la noticia de mi video, como siempre, grame like. Si les agradece, comentario, suscripción a mis redes sociales. Acá abajo en la parte de la descripción del video. No olvides de suscribirte, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo. Yo me despido y nos encontraremos en un próximo video. Adiós.